Desde el primer momento que abrió sus ojos Estaba yo ahí Soy alegría Era increíble, solo Riley y yo, para siempre Eso duró 33 segundos Me llamo Tristeza ¡Oh, hola! Yo soy alegría, qué gusto It's been a long day without you, my friend And I'll tell you all about it when I see you again We've come a long way from where we began Oh, I'll tell you all about it when I see you again When I see you again Él es de Moa Es muy bueno manteniendo a Riley a salvo Crashing, hit a wall Right now, I need a miracle Hurry up now, I need a miracle I need ya, I need ya, I need you right now Yeah, I need you right now So don't let me, don't let me, don't let me down I think I'm losing my mind now It's in my head, darling I hope that you'll be here when I need you the most Don't let me, don't let me, don't let me down Don't let me down Don't let me down Mucho cuidado, algo por aquí huele muy mal Alto, ¿qué es eso? Ella es desagrado Básicamente evita que Riley termine envenenada Física y socialmente He said one day you'll leave this world behind So live a life you will remember My father told me when I was just a child These are the nights that never die My father told you El Escuria Cast your light Cast your light Cast your light Cast your light Shine bright like a diamond Shine bright like a diamond Find light in the beautiful sea I chose to be happy I saw the light inside So shine bright Tonight You and I Burn beautiful like diamonds in the sky Shine bright like a diamond Shine bright like a diamond Shine bright like a diamond En escala del 1 al 10 le doy este día una F Y por qué no en vez de quedarnos aquí Hacemos algo Renunciar es lo que yo voy a hacer Sé que ese cobarde es hacerlo Pero este cobarde quiere sobrevivir ¿Qué no pensábamos mantener a Riley feliz? Hay que hallar el modo de subir Alegría nadie nunca ha salido Es como terminar en otro planeta ¿Otro planeta? ¿Quién es ese amigo ideal? Su cohete te hace disfrutar ¿Quién en todo es especial? Con su canto lo dirá ¿Quién es ese amigo ideal? Bim, ba, bim, ba Su cohete te hace disfrutar Bim, ba, bim, ba Bim, ba, bim, ba Bim, ba Bim, ba Bim, ba Bim, ba Ya, ya, ya Lo lograste Ya, ya Ya, ya Ya, ya Corre Ve y salva a Riley Ya, ya Ya, ya Ya u Ya, ya, ya Ché van a la luna por Ok ¿Ok? ¡Lalala! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Eres un nuevo adorado! ¡Y en este nuevo adorado! ¡Suscríbete al canal!